hola buenas saludos y bienvenidos a vuestro canal perfumes para de shot a bici os traigo las mejores fragancias para cada tipo de ocasión de la casa de emporio ormalni hoy os traigo la reseña de stronger wii u intensiv y hola buenas saludos bienvenidos de nuevo al canal un verdadero placer estar una vez más como estos compartido vuestro tiempo hoy os traigo esta exquisitez este strong will you intensiv y una fragancia de emporio armani una fragancia que viene siendo un fuller moderno fragancia que sale en el 19 esta es la segunda que saca de esta línea de la storm will you para mí mi favorita porque ha salido una superior de la salud que también me gusta pero tiene un toque un poco más más amargo igual por creo que lleva la nota de ron de castaña de esa cuestión y un cuero más fuerte este tiene una muza más suavecita y esta es una fragancia que viene siendo un fuller con lo cual tendremos nuevas aromáticas de lavanda pero una parte de salida picante de pimienta tiene violeta bayas de enebro y a destacar esta fragancia lo dulce que es porque tiene una gran base de vainilla batonca ámbar y el toque de la gamuza que le da ese toque también potente y es una fragancia bastante potente dulce y una fragancia que sale especiada picante pero sobre todo aromática de unas notas de violeta también y tiene una parte floral viendo siendo lo que os digo una una fragancia tiene lavanda tienes clareas y no me confundo y una fragancia súper potente que la veo considerablemente para el invierno ya os digo de la de la saga de strong will you para mí es mi favorita sin duda alguna una una fragancia muy rica muy rica para esos días de frío de lluvia y una tonalidad más bien para un momento es un poco más elegantes o país de fiesta también valdría pero tiene una tonalidad elegante valdría ir por la mañana para ellos digo para días de frío de mucho frío de lluvia una fragancia muy cálida es la palabra y predominante la nota de toffee que tiene de caramelo de ese caramelo dulce la francia bastante dulce la salida pero que tiene una salida bastante dulce por ese sobre todo por ese toffee ese caramelo y luego la parte de abajo que va a ser también dulce pero en mi entorno bastante lo que es el fuller la lavanda se nota bastante luego se va a notar también la gamuza es un cuero más suave es un terciopelo o algo así y es una fragancia súper exquisita al primero el fato es encantadora es súper sexy es una fragancia muy sexy que va a gustar mucho seguramente a los que te rodean porque es bastante dulce encantadora y abrigadora es como decirlo así y una fragancia que me ha enamorado que es perfecta para invierno fragancia que dura pasa de las ocho horas una fragancia que pasa de las ocho horas fragancia que salió en 2019 este es un eau de parfum y una fragancia exquisita riquísima súper recomendable para los meses de frío sobre todo para los días de frío tanto de día como de noche momentos especiales citas para para salir por la noche por ahí con los amigos una fragancia súper encantadora que va a gustar a todo el mundo fragancia súper recomendable para invierno y una fragancia que me ha encantado que estaba deseando tenerla estuve dudando entre cuál coger y sin duda alguna está la que más me gusta el equilibrio entre la otra que era demasiado más suavecita esta tiene más potencia es más con más cuerpo tiene bastante cuerpo y sin embargo la última que creo que es la absolut que tengo todavía me dieron una muestra ya os haré la reseña que la he estado probando bastante me sorprendió porque la primera que la olí dije no me gustaba tanto pero me ha ido gustando más ya os haré la reseña de la absolut que la tengo ahí un un vial que me dieron de una botellita muy bonita de 15 ml me ve que es la está probando bastante en estas fechas de navidad y también me gustó pero esta es la que yo me quedaría me quedaría con esta me queda de probar una que es dorada entera que aquí todavía no la he encontrado me parece que salió para el medio oriente algún compañero la reseña o creo y esa no la ha llegado a oler por desgracia pero en un principio de todas las que olido está la que más me ha gustado ahora salió una nueva yo creo que torna un poco más fresca y esta es mi favorita strong will you intensity sin duda alguna mi ganadora es esta y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado se despide de vosotros david de perfumes paradise hasta luego